Y le damos la gracia a todos los cielos, sobre todo si el motivo que van a recibir la ceniza para que infieles a las prácticas cuaresmanes y lleguen a celebrar con el corazón duro el misterio pastoral de Cristo. Si efectivamente la acuarelma va marcando un hito en la fe del pueblo católico. Pero ellos saben que iniciar la acuarelma es iniciar también buscando la misericordia de Dios que tiene que dar en nuestra vida. Y de hecho, pasado el carnaval, el pueblo de Dios empieza a buscar el recogimiento, empieza a buscar también la penitencia y sobre todo el amor de Dios a través de la misericordia que Él nos da. Bueno, hay muchos caminos donde la gente puede utilizar para la preparación y entre ellos tenemos, por ejemplo, tres que nos menciona el Evangelio. El ayuno, la oración y también las obras de caridad o las limonas. Y de hecho, hoy he mencionado las 14 obras de misericordia que son acciones concretas para que el ser humano se prepare a descubrirle a Dios presente en el hermano, en el que está cerca, en el que está lejos, a través del perdón, de dar de comer al hambriento, beber al sediento, dar posar al peregrino, enseñar al que nos sabe. Y así todas las órdenes de misericordia son caminos que Dios nos regala para que la descubramos, pero presente en el hermano que vive a nuestro lado. Este miércoles de ceniza, Padre, ¿cuántas liturgias se desarrollan y en dónde? Bueno, aquí en el Templo Matril de Girón nosotros tenemos la celebración de 8 de la mañana que acabamos de terminar. 11 de la mañana viene muchísima afluencia de gente a las comunidades cristianas y 7 de la noche aquí en el templo. 2 de la tarde estaré acompañando a la comunidad de San Gerardo y a las 5 de la tarde en la comunidad de Zapata. Aquí en el Templo de Girón, sobre todo, está marcado por el sacramento, la reconciliación o la confesión, pero también tenemos todo un calendario de visita a las comunidades que han pedido que por cuarentena, ya es costumbre, vamos nosotros visitando y la confesión. Entonces, ya empiezo el día lunes visitando a las comunidades y sobre todo ayudando con el sacramento de la reconciliación. Creo que el ser humano necesita también ponerse en paz con Dios, consigo mismo. Si la iglesia tiene cuatro tiempos litúrgicos especiales, por ejemplo, este es el tiempo de Cuarelmi, por eso el color morado nos significa la conversión, el arrepentimiento, la penitencia, como una preparación del corazón para el encuentro con Dios. Después, pasada la Semana Santa, tendremos el color blanco, como signo de fiesta, estamos con Cristo recitado, vendrán después otro tiempo, como es el tiempo ordinario, que es el tiempo propio de la misión, con el color verde, la esperanza, la esperanza del misionero. Y momentos también especiales en la iglesia, como es el martirio. Utilizamos el color rojo, sobre todo para las fiestas de los santos mártires. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo bendiga esta ceniza, que vamos a colocar en nuestras frentes, en señal de arrepentimiento y conversión en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias.